Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de que ahora veáis el vídeo, dependiendo de donde lo veáis. Bien, estamos otra vez en Transilvania, hacía bastante tiempo que no veníamos por aquí, y os voy a presentar una jornada de caza, ¿vale? Mira, están por aquí los zorros, una hembra, y este será el macho, ¿no? Es otra hembra, qué raro. Bueno, también suelen ir en tríos, ¿vale? Lo normal es que se vea algún macho, pero bueno, venga. Eh, nos da igual. Pues nada, lo que os decía, sin más dilación, os dejo con la jornada de caza, que ha sido esplendorosa, ¿vale? Venga, vamos a ello. Bueno chicos, pues estaba mirando por aquí que hay unos corzos, míralo, ahí lo veis, y me han hecho un ruido por aquí unos, y he visto una manada impresionante. Un 4, y un 5, que no le veo bien. A ver si con un rifle le pudiese ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Si tiene mucha cuerna. ¿Qué será? ¿El de detrás o el de delante? A ver, vamos a verlo. Porque tiene una cuerna impresionante. A ver, este es un 4, y aquel de allí, aquel es el 5. Parece que tenía menos cuerna. Está a doscientos y pico metros. Llevo el 223. Es el de detrás, el 5. No lo puedo creer, si el 4 tiene más cuernos. A ver. Voy a calibrar a doscientos metros, me la voy a jugar, chicos. Vamos a ver. Vale, 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 vale. Menudo manchurrón, chicos. Menudo manchurrón. Es este, creo. Menudo manchurrón. ¿Es ese o no? Uf. Tiene que haber caído por ahí. Le he zumbado bien, eh. Yo creo que le he zumbado bien. Joder, venga, vamos a buscarlo. Bien, vamos a ver. El disparo tiene que estar por aquí. Aquí está, mira. Es un rosa, rosa, eh. Vale, pues está muerto. Ahora tenemos que ver dónde está, chicos. Además lleva un sangrado bastante importante. Vale, a ver, porque se nos ha mezclado con el hábitat. Vale, lo veo. Por aquí. A ver. Le da cuenta que es un 223, ¿vale? Aunque es un corzo. Pero al ser un 223 es más débil que si le hubiese mordado con un rifle. Aquí está, aquí está, aquí está. Qué pena que se haya metido aquí. A ver si me pudiese poner aquí, así. Con el 223, así. Vamos a ver si podemos utilizar el modo foto. Bueno, no queda mal. No me hubiese gustado que se le hubiesen visto más los cuernos, pero es lo que hay. A ver, vale. Pues vamos a ver. Yo creo que este sí que era el 5 estrellas. No tiene cuerno, no sé. Bueno, sí, 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 sí. Joder, ahora... Joder, vaya disparaco, eh. Ahora sí que se los veo bien, mira. Vamos a ver. Espera. Vamos a poner este mejor. Aquí está, guau, muy bueno. Es un corzo muy bueno. A ver... Sí, 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 sí. Mira, guau. Qué simetría, qué bonito es. Qué bonito es este corzo, eh. Qué bonito es este corzo, chicos. Vamos a capturar también aquí. Y nada, pues... Taxidermia. Vamos aquí. Y taxidermia, chicos. Espectacular. Pues... Genial. Vamos a continuar con la caza. Ven, chicos. Pues vamos a una zona de gamuzas que conozco, ¿vale? En el norte del mapa. Prácticamente casi fuera. Que hay un lago chiquitito. Que siempre hay un montón de gamuzas. Lo tengo aquí señalizado. Vamos a ir ya tranquilamente. Está aquí, ¿vale? Ahí lo veis. Ese es el lago chiquitito. También por aquí hay otro lago chiquitito. Que suele tener gamuzas. Y bueno, aprovechando que el aire nos viene muy bien. Viene hacia nosotros, ¿vale? Pues vamos a intentar arrimarnos lo máximo posible. Y ver si es posible vislumbrar algún buen ejemplar. Mira, ya veo por ahí alguna. Vale. Mira, un 2 adulto. Bien. Vamos a acercarnos un poquito más. A ver si nos dejan hasta estas piedras. A ver. Fijaros que cerquita están. Voy a ver si me puedo acercar. De momento están tranquilos. Vale. A ver, a ver. Nos seguimos acercando. Muy poquito. Vale. Vamos a ver. Por aquí he oído más. Mirad. Más. Tranquilo de momento. Machos. O sea, los tenemos prácticamente debajo. Aquí en el lago, ¿vale? Vamos a ir primero viendo esto. Maduro, maduro, adulto. Vale. Fijaros, fijaros, fijaros. Mirad. Maduro 3. Joven. Maduro 3. adulto 2. Mirad, mirad si hay. Adulto. A ver si vemos alguno que merezca la pena. Porque ya veis, ¿eh? Todo lo que hay aquí, chicos. A ver si vemos alguno. Bueno, bueno, bueno. A ver. Poco a poco. ¡Oh! Ahí lo tenemos, chicos. Ahí lo tenemos. Y se nos va a ir para allá. No nos vamos a mover, ¿vale? A ver si viene para acá. ¡Qué mala suerte! Lo hemos visto y se nos ha ido para allá. Vamos a ver por aquí otro. A ver. Es que con todos los que hay, el porcentaje siempre es elevado. Yo aquí he cazado varios cinco estrellas. Lo que pasa es que me da la sensación de que los vamos a tener que seguir. Me da la sensación de que se van a ir para allá. Y ya veremos ahora. Y por aquí, entre estas arboledas, suele haber más. A ver. Adulto no es ninguno de estos, ¿no? Se nos ha metido ahí, justamente en el recodo. Parece que lo hace a propósito el juego. Adulto. Vale. Van y vienen, van y vienen, van y vienen. Vale. Vamos a ser pacientes. Yo la primera vez que llegué aquí vi que era un vergel. Y siempre que voy a Transilvania, alguna jornada me la hago por el norte. Caza de gamuzas, ¿vale? De rebecos. Y hay lobos también. Algún muflón. Esta zona es muy buena en ese sentido, ¿vale? Vamos a intentar ir viendo que estén tranquilos. Que no se espanten, ¿vale? Poco a poco. Hasta que veamos aquí, a este lado, el cinco estrellas. Vale. Espero que no se nos meta por aquí. Vale. De momento no. Vamos a ver. Se nos ha bajado para acá. Mirad, 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 mirad. Fijaos qué de bichos. Vamos a analizar todos. Las gamuzas, hombre, si te fijas bien, son bastante más grandes los machos, ¿vale? Tienen más cuernos también. Entonces, se ven. Pero así a lo lejos, pues es complicado de diferenciarlos. Venga, vamos a ver si podemos. A ver. Eh, están en alerta. Me voy a quedar quieto. Porque como estos salgan corriendo, los otros van a salir corriendo también. Joder, se nos están metiendo aquí. Bueno, pues, tranquilidad. Voy a agachar otra vez. Cuanto se pongan tranquilos otra vez, empiezo a andar de nuevo, ¿vale? Tranquilo, tranquilo, ¿vale? Otra vez, ¿vale? Vamos a ir así. Fijándonos en estos. ¿Vale? Vale, aquí los tenemos a 100 metros. Este 2 maduro. Este 2 maduro, qué buen tiro tendría. De no haber habido otra cosa, ese nos lo habríamos quedado. A ver, vale. A ver, por aquí de momento no veo nada. Yo creo que he llegado ahí a la piedra esa es el sitio ideal para intentar verles. A ver, porque nos están mirando otra vez. No parece que... Vale. Fijaros que hay algún adulto 2, que esos también podrían subir a 5 estrellas, ¿eh? Venga, vamos a ir poco a poco. Tranquilo. Fijaros, a 60-80 metros, ¿eh? Están en alerta, ¿vale? Quieto. A ver si estuviese por aquí. Madre mía, el trabajo que nos está dando este 5, ¿eh? Venga, tranquilidad. Aquí quietos. A ver. Alerta, vamos a esperar. Tranquilos. A ver. Ya no les voy a ver, así que lo vimos, se espantan, porque no les veo si están tranquilos o están en alerta. Mira, 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 a ver. Vale, esos están en alerta, está claro. Y estos están en alerta también. ¿Dónde estará el 5? ¿Se ha metido por aquí? A ver, este va a ser. No. No. Vale, a ver si sube. A ver. Llevo el... El 30-06. Vale, yo creo que con calibrar a 100 metros sería suficiente. Yo creo que tiene que estar aquí, justamente debajo, ¿eh? Le tenemos nada. Si estos están a 70 metros, nada. A 60 metros les tenemos por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ese es, ese es. Este no es, ¿no? Ese. Este es. Vale, ahí está, chicos. Ahí está. Perfecto. A ver, no vendrá ninguno por aquí a matarnos, ¿no? Vamos a ver si vemos a alguno más. Este es un 1 adulto. Una hembra. Vale, yo creo que se van todos. Venga, vamos a coger este animal, que bueno, habéis visto, ¿no? Ha costado un poquito, pero con cuidado, con cuidado, he mordado con él. Vale, pues mira, voy a echarme una fotito. Yo creo que aquí está bastante chula. Vamos a hacerlo en el modo foto, ¿vale? Para que no salga el haz luminoso alrededor del animal. Aquí lo tenemos, así. Queda bastante bien. Echamos la foto. Y venga, vamos a verlo. Aquí le tenemos 99,84. ¡Guau! Fijaros qué puntuación más baja para la buena genética que tenía. Espectacular, ¿eh? Espectacular. Pues nada, como siempre, taxidermia y continuamos. Bien, pues fijaros, tenemos aquí una manada macho tranquilo. Vamos a ir, a ver, ahí hay otro. Un adulto. A ver si vemos algún macho más. Nada, no se ve por aquí ninguno negrito, negrito y grandote. ¿Cómo suelen ser los cincos? No veo nada por aquí. A ver, se ven por allí. Aquí hay uno negro, un 3 maduro, mira. ¿Cómo es el de diferencia bien los buenos de los malos, eh? A ver este. A ver este si me deja verlo. A ver, no me está dejando ver. A ver. Este 3 maduro no le voy a disparar, ¿eh? Tiene muy buena pinta. Estamos cerquísima, ¿eh? Estamos muy, muy cerca. No me deja identificar este. ¿Puede ser el 3 maduro? No, es una hembra. Este es el 3 maduro, creo. Este, no. Este es un 1 adulto. Y este es el 3 maduro. Pues voy a... Me voy a llevar ese. Por listo. Ahí está. A ver, no sé a que venga alguno a por mí. No viene ninguno, ¿no? Venga, pues vamos a cogerlo. Vamos a ver, porque es que a estos jabalís le pegas un tiro y yo casi nunca les pego bien. No sé por qué. Espera, yo me da la sensación de que... Míralo, le pega un buen tiraco. ¿Dónde narices está ahora? A ver. A ver. Se fue por aquí. Vamos a verlo. ¿Cuánto rodeo nos da ahora? Vamos a verlo. Ah, ya le veo. Uf, 84,08. Tenía buena genética sin llegar a 5. Pero tenía buena genética. Pues nada, continuamos. Bien, chicos, pues estoy oyendo por aquí corzos y no llevo el llamador. Ya que llevamos el legamos. Están aquí delante. Vamos a ir despacito. A ver si lo vemos. Están aquí en alguna vaguada que hay ahí. Es una zona súper mega arbolada, si veis. A ver... Mira, mira, aquí veo una hembra. No, es un macho de cuernos muy malos. A ver si vemos algo mejor. Uf, mira, aquí veo una hembra. Uf, a ver aquí a todos. Con tanto árbol. Parece que están tumbados. Algunos están tumbados. Mira, mira, mira. A ver... Dos hembras. Vale. Si están tumbados están tranquilos. Mira, aquí por aquí hay otro. Otra hembra, parece. Sí, es otra hembra. Vamos a ver. Vamos a ver. Uf, ahí hay uno con unos cuernos muy buenos. A ver. Un cuatro, macho. Un cuatro. Se le veía. ¿Eh? Me están llamando por otro lado, parecía. Vamos a ver. Me han parecido oír otros corzos. ¡Guau! ¡Qué bueno ese cuatro! ¡Qué pena que sean cuatro, macho! A ver. Mira, ahí hay más. A ver. Un dos. Pues ese no lo podíamos quitar. Estoy aquí en medio de la nada. Tengo el coche que se me ha quedado un callado ahí. Entonces no lo puedo tener. Bueno, voy a seguir agachado, a ver si me puedo acercar. Aunque aquí con tanta piedra es complicado. Vamos a ver. Vamos a ver. No se nos vayan esos de ahí. A ver. A ver. A ver. Me estoy llegando. Me estoy llegando. A ver. ¡Hala! ¡Guau! Un melanítico. Pues a este sí que le voy a zumbar, chicos. Un melanítico y un cuatro. Aquí. Vamos a darle. Vale. Ahí está. Buen disparo. Ahí está el melanítico. Vale. Va herido. Va herido. Vale. Fijaros si había por aquí. La hembra. El cuatro. Aquel era el cuatro. Míralo. Se le ve muy bien. Un adulto. Vale. El melanítico. ¿Veis? Es que estoy viviendo más corzos por aquí. Vale. El melanítico ha cogido por aquí. Vale. Y se ha quedado por aquí. Porque yo creo que no ha llegado a salir. Así que nada. Vamos a por él. Es un melanítico. Bien. El disparo, como veis, ha sido perfecto. Vale. Y vamos a verlo. Por dónde se ha ido. Vamos a coger el hábitat. ¿Dónde está? Aquí está el hábitat. Para venir más adelante a por el cuatro, claro. A ver. Ha cogido más o menos por aquí, por el camino. A ver si le vemos. Porque se le tiene que diferenciar muy bien. Mirad. Aquí está. Ahí está delante. Aquí está delante. Míralo. Un melanítico. Vale. Perfecto. Vamos a echarnos la fotito. Aquí. De rigor. Vamos a coger la foto del juego mejor. Vale. Y nos vamos a echar la foto. Ahí. Tenemos ya varios melaníticos, ¿eh? No es el primero que tenemos. Tenemos ya varios. Y todos creo que son dos maduros. Aquí está. Aquí le tenemos. Le echamos una fotito. 96,63. Maldita sea. Este podría haber llegado a... Podría haber llegado a... A cinco estrellas. ¡Guau! Qué... Qué... Pero, claro, ¿cómo lo vamos a saber, chicos? Fijaros, este podría haber llegado a cinco estrellas. Un melanítico cinco estrellas. Podríamos haber tenido. Qué mala suerte. Bueno, le damos taxidermia y continuamos. Bien, chicos. Pues nada, vamos aquí, que están... Mira, ahí. Liebres. ¿Qué ganas tengo que hacer una buena liebre? Vamos aquí, que estaban haciendo ruido algunos animales. A ver... ¡Eh! ¡Ostras! ¡Un cinco! ¡Un cinco estrellas de muflón, chicos! ¡Un cinco estrellas de muflón! ¡Guau! ¡Qué cornamenta tiene! ¡Espectacular! Vamos a pegarle un tiro, ¿no? Vamos a esperar mucho más. Vale, perfecto. Vamos a ver si podemos ver alguno más, porque había un montón. A ver, aquel que... Miro a aquel. Aquel tenía muy buena cornamenta. Y es un dos. A ver, una hembra. ¡Guau! ¡Qué buenas cornamentas tenían! Pero este es un cinco, chicos. Este es un cinco. A ver... Si no vemos nada más, pues vamos a recogerlo. Pues venga, chicos. Vamos a por él. Pues nada, pues aquí está. Bueno, no voy a decir regalado, pero joder, así. ¡Qué guay, macho! Vamos a ver si podemos tener una buena foto. A ver, desde aquí, así. Perfecto. Vamos a ver. ¡Ah, qué buena! Sale espectacular aquí, ¿eh? La foto. Mira, moviéndose, macho. Mira, se está moviendo todavía. Como que se está cayendo hacia abajo. Vale, vamos a hacer la foto. Perfecto. Pues nada, vamos a capturarlo. Vamos a ver. Aquí, pulmón derecho, pulmón izquierdo. El disparo ha sido inapelable. 5 estrellas, 93,25. Muy buen ejemplar. Muy buen ejemplar. Le vamos a dar la fotito. Y taxidermia. Perfecto. Pues súper contento. Súper mega contento. Pues nada, vamos a colocarlo en nuestra casa. A ver, no sé si tendré sitio para todo lo que hemos cazado. Venga, vamos a colocar todo. Estas jornadas que hemos estado haciendo aquí en Transilvania. Vale. Vaya, hombre, nos dejan a tomar por saco de la casa. Venga, vamos a ver. A ver, vamos a entrar por aquí. Vale, están llamándonos los lobos. Vale, pues mirad, aquí tenemos pues todo... Suelo tener aquí pues básicamente los rebecos, ¿vale? Las gamuzas, los muflones. Aquí veis, ¿vale? Vamos a ver si podemos colocar... A ver, esperar que me está haciendo unas cosas raras el mando. Vamos a hacerlo con el teclado mejor. Aunque no estoy muy acostumbrado. Pues mirad, aquí que podíamos colocar. Vamos a ver... Una gamuza, un corzo... Bueno, como tenemos todo esto de gamuzas... Vamos a poner la gamuza cinco estrellas. Ahí está, perfecto. Vale, ahí está, se ve bien. Aquí pues... Aquí tenemos el muflón, otra gamuza. Aquí no sé si... Ahí no sé si podremos poner... Nada, aquí son aves. Esos son aves también, creo. Vale, vamos a ver por aquí. Cojo otra vez el mando que me muevo mejor. A ver... Este es un corzo. Vamos a poner... Mira, aquí tengo los dos melaníticos que os decía antes. Pues ahora tenemos un tercero. Que no sé si lo pudiese poner ahí. Lo que pasa es que yo creo que lo intenta en otras ocasiones y no me deja... No me deja ver... Ahí lo veis, no me deja. Pues a ver... Aquí esto también son aves. Sí, son aves. No me deja. Vamos a ver por aquí. Si hay alguno más pequeño... Yo creo que no. Jabalís. Podría poner por aquí. Aquí en corzos no deja poner, ¿no? A ver, cambiar dioramas. Lobo gris, lobo gris, tejones... Nada. Esto nada. Ese de ahí nada. Bueno, aquí podía poner... Cabeza de muflón. Pues voy a poner el muflón. Que como tiene buena cornamenta... Ahí lo tenemos. Perfecto. Y aquí pues pondremos... No. Un corzo no quiero utilizar ese. Y aquí... Aquí... No había para poner... Lobo gris, faisán... Lobo gris, faisán... Nada. Es que querías poner el corzo así... En grande... Pero no va a ser posible. Entonces, pues... No sé. Pues nada. Vamos a poner el corzo aquí... Melanítico también. Ah, tenemos un cinco estrellas... Ahora es verdad. Tenemos el cinco estrellas... Y el... Melanítico. Pues nada. Lo vamos a dejar ahí. Ese ahí. Y el... Melanítico. Pues lo podríamos poner por aquí. A ver. Pues aquí vamos a poner el corzo melanítico. Ahí está. Se ve claramente que es diferente a este. Ahí lo veis. Y nada. Bueno. Tenemos ya la casa repletita... De magníficos ejemplares. Aquí lo veis. Y aquí arriba... Pues si no os acordabais... O no habéis visto vídeos antiguos... Pues tenemos... Más corzos melaníticos. Fijaros. Qué chulos. ¿Eh? Y tenemos aquí ciervos puestos ahí. Porque cinco estrellas de ciervos... Tenemos un montonazo. Así que nada. Súper contento. Me voy a despedir. ¿Vale? Espero que os haya gustado el vídeo. Me despido de todos vosotros. Y seguiré subiendo vídeos al canal. Adiós. Adiós. Adiós.